tenemos dos vídeos en el canal uno de cómo entrar en una rutina para caminar 10.000 pasos al día y otro para cómo prevenir lesiones que nos impidan caminar esos 10.000 pasos al día estamos aquí en la última caminata del año y en una de estas resoluciones para el nuevo año me gustaría invitaros a un compromiso para caminar caminar mantenerse activo salir de la casa si llueve para eso están los paraguas para eso están las chaquetas de lluvia y los zapatos impermeables animarles a caminar los muertos no caminan cómo hacer que tu peso se mantenga en un rango saludable con la edad muchas personas tienden a ganar cada vez más y más peso y se van estableciendo en una en un nuevo margen a los 40 tienen 55 kilos de sobrepeso a los 50 tienen 10 kilos de sobrepeso etcétera uno de los procesos que tenemos que reactivar es lo que se conoce como flexibilidad metabólica y en la vida moderna muchos de nosotros no hemos desarrollado ese proceso que es la flexibilidad metabólica a lo largo de este mes de enero vamos a ir subiendo cortos para ir explicando el cuerpo humano está diseñado para funcionar con dos diferentes fuentes de energía una es con azúcares simples piense a la glucosa la galactosa la maltosa o la fructosa y la otra es los cuerpos ketones para ello hay un interruptor se llama el interruptor metabólico cuando tenemos disponibilidad de azúcares simples el interruptor metabólico estará activado en esa dirección cuando no tenemos la capacidad de usar azúcares simples como fuente de energía el interruptor metabólico tiene que tener la flexibilidad para ir al otro lado y activar el proceso de cuerpos ketones la falta de flexibilidad nos limita sólo a usar los azúcares la necesidad de un interruptor metabólico y que este interruptor metabólico sea flexible que pueda ir para un lado y para el otro según la necesidad se presenta tenemos las el ejemplo más claro en la historia del ser humano donde había épocas o días donde había comida para comer y otros momentos durante el día o la semana donde no encontraban comida entonces el ser humano tenía que ser capaz de tener el interruptor en el lado de usar azúcares como método de combustible o usar cuerpos ketones cuando no encontraban que comer a día de hoy tenemos la energía llena siempre entonces nuestro interruptor está encasquillado sólo en un lado te estarás preguntando cómo desbloqueo mi interruptor metabólico es como la bisagra de una puerta que hace mucho tiempo que no se ha abierto y está toda oxidada bien aquí es donde vamos a comenzar pasito a pasito el más efectivo método para empezar a desbloquear ese interruptor es expandiendo el tiempo en el cual no comemos a qué me refiero tenemos la ventana de comida y la ventana de ayuno ese interruptor no trata de moverse hacia el lado de generar cuerpos ketones a menos que haya pasado un mínimo de 13 horas desde la última comida fijaros la paradoja que se presenta en la vida moderna para la gran mayoría de las personas si yo necesito 13 horas de ayuno como mínimo para empezar a hacer girar mi interruptor metabólico hacia el lado de generar cuerpos ketones y sin embargo yo ceno a las 9 de la noche y tomo desayuno a las 8 de la mañana como puede ser la norma en muchos hogares sólo han pasado 11 horas y si esa es mi rutina y ha sido mi rutina por los últimos 30 40 50 60 años cuando yo he generado cuerpos ketones y cuando he hecho que mi interruptor siendo flexible esté actuando en ambos estados nunca espero que no te estés perdiendo ninguno de los shorts que estamos subiendo dos al día desde el principio de enero en los comentarios tenemos el enlace de la lista de reproducción completa con todos los shorts en orden la idea es la siguiente tenemos un desafío el desafío que hemos llamado desafío 28 f elige tu ayuno y el mes de febrero todos juntos los vamos a implementar cada uno el ayuno que más le convenga así que el sábado 14 sábado 21 y sábado 28 en las sesiones en vivo a través de zoom vamos a desarrollar bien los temas que nos queden todas las preguntas resueltas para poder optar por desayuno muchos por detenidos